Lo que tiene una estrellita en el cielo Edíquenle esta canción Con el Diablo Mix Sonido William FM Stereo Seguimos señores, seguimos Desde aquí, de Ecuador Tu amigo el Diablo Mix Este noche Para hacerte bailar Para hacerte tomar Para hacerte Para hacerte mover Paseante, pase frío En este mundo perdido Paseante, pase frío En este mundo perdido Son los dos Eso, baila, baila Con el Diablo Mix Que yo tuve en el mundo Que yo tuve en mi vida Eso, cántale, cántale Que yo tuve en mi vida Cuando tuve el daño Vete a mi madre querida Cuando tuve el daño Vete a mi madre querida Ahora si vamos a zapatear el piso Y que vivan las fiestas Que vivan los prioses Esto es Diablo Mix Suena loco Suena loco Suena loco, Diablo Con primera vez en el mundo La revelación musical del milenio Con el himno cantón de América ¡Aquan, huan, acan! ¡Claro que sí!